La policía está movilizada, buscan a una menor que desapareció el 28 de marzo en la cárcel de San Pedro. Desde la cárcel de San Pedro, desde las rejas, desde la seguridad de los policías, desde aquí salió la niña de cuatro meses de nombre Tamara. No se sabe quién la sacó, no se sabe dónde está. Los policías desconocen cómo una niña pudo haber desaparecido de la cárcel. La policía sólo dice que investigará. La FEDCC está desarrollando actividad investigativa en este momento. Yo sinceramente no puedo darle ningún dato en cuanto a los avances, pero estos van a ser expuestos en cuanto tengamos el caso resuelto. El hecho ocurrió el 28 de marzo cuando la madre de Tamara dejó a la niña al cuidado de su esposo, sentenciado por el delito de violación. Después de eso no la volvió a ver. Primero el esposo dijo que había mandado a la niña con su abuela a los yungas. Después que había entregado a la niña a una pareja que la sacó de la cárcel. Lo cierto es que la menor no aparece. El hecho de que se trate de una niña, de un bebé inocente. Por eso como autoridades vamos a hacer las investigaciones. Esos extremos están en pleno proceso de investigación. La madre está desesperada recorriendo la policía y la fiscalía con los documentos de su hija, con la esperanza de encontrarla.